Sí, acompañándolo a Carlos aquí, y a través de él, como siempre, a nuestro querido gobernador. Yo tengo un compromiso militante con su propuesta. Hablaba a Carlos del agradecimiento que hay que tener, y bueno, yo soy una persona muy agradecida. Más que nada, este modelo de gestión que del año 99 se ha implementado en nuestra provincia, encabezado por José Manuel de la Sota y Juan Eschiaretti, donde siempre a mi pueblo, a mí como dirigente, al sur de Córdoba, lo han tenido siempre en cuenta con obras, y en virtud de ese agradecimiento estoy militando la propuesta de Juan Eschiaretti, presidente. Hablando de esas obras, estamos próximos a finalizar una que tiene que ver con una importancia relativa para la región, que es la ruta hacia la Pampa. Una importancia realmente que, bueno, hace mucho tiempo la venimos esperando. Siempre digo que desde el año 71, según la gente del pueblo, se viene anunciando, hasta han llegado a traer máquinas, manipulando la voluntad electoral de la gente, y después pasaban las elecciones y se llevaban las máquinas. Este modelo de gestión que digo yo, que en este momento le toca encabezar al compañero Juan Eschiaretti, nos dijo que un día no iba a ser la ruta y la estamos viendo cómo se está haciendo. Faltan 4 kilómetros para que se finalice. Y bueno, muy contento con ello. Pero no solamente eso, tenemos la promesa pública hecha por el gobernador electo, que es Martín Sallora, de hacer la ruta a buena esperanza. Y la vamos a hacer, la vamos a hacer, porque este modelo de gestión, siempre que promete, cumple, ¿no? Y pueden volver con propuestas para la gente porque no le han mentido a nuestra gente. Entonces, bueno, por ese agradecimiento, por esa convicción, yo milito, como te decía, la propuesta de Juan Eschiaretti, presidente. Esta ruta a buena esperanza, la idea es hacerla con el mismo sistema que se hace, la de Rancur. Sí, el mismo sistema que se hace con la de Rancur, va a ser por tramos. Tengo entendido que la primera etapa va a ser entre 15 y 20 kilómetros. Así que bueno, muy esperanzado, porque hace poco hablé con Martín, reiteraron ese tema, así que bueno, muy contento por eso. ¿Alguna otra novedad que tenga que ver con eso? No, nada, trabajando mucho, haciendo viviendas. En diciembre estaríamos entregando no menos de 15 viviendas más. Bueno, seguimos con pavimento. ¿Los últimos meses de tu mandato? Sí, los últimos meses de mi mandato para cumplir y llegar a las más de 200 viviendas que yo siempre dije que vamos a construir. Algo que va a continuar seguramente tu hermano. Mi hermano, seguramente, sí. La misma filosofía de gobierno, así es.